La educación ambiental en un país es de suma importancia y debe de haber sintonía entre el Estado, gobiernos locales y población en general, aseguró Enrique Picado del Movimiento Comunal. En primer lugar nos parece que debe ser una estrategia, un componente importante de todas las instituciones del Estado y de los gobiernos locales, pero fundamentalmente y en este caso para que haya una armonía, una sintonía entre el rol de las instituciones, los gobiernos locales, pero igualmente con la ciudadanía, porque efectivamente el tema de educación ambiental es clave, más si lleva un componente eminentemente educativo, preventivo. ¿Qué queremos decir? De que estratégicamente nos parece que todas las instituciones, particularmente las que les competen, en este caso alcaldías, ministerio de salud, se invierta de manera más fuerte en toda la lógica educativa y preventiva, de tal manera que la gente deje de echar la basura donde ahora la echa, que ya sabemos que afecta seriamente los mantos acuíferos, el manto acuífero afecta el lago de Managua, las lagunas, los ríos, estamos hablando incluso de un problema de carácter nacional y que por lo tanto eso evitaría no solamente costos en salud, sino que al revés fortalece y fomenta comunidades saludables, familias saludables, que la gente se enferme e incluso que los ríos y los recursos naturales también se enfermen. Enrique Picado describe desde dónde debe de empezar la educación ambiental. Es un asunto estructural, debe iniciarse por todos lados, pero aquí estamos hablando de la escuela, en los preescolares, en la primaria, en los centros educativos, tanto secundarios como primarios e incluso el mismo preescolar, debe iniciarse en el hogar, la gente en el hogar tiene que asumirlo con mucha responsabilidad, debe iniciarse en las unidades económicas como el mercado, la fábrica, las paradas de buses, lugares públicos en este caso. Por lo tanto, dónde debe iniciarse es relativo al punto de vista de que todos tenemos responsabilidad, pero si de alguna manera hay que ubicarlo, yo creo que tenemos que revertir el factor cultural, desde el punto de vista de que todas las personas mayores, en el caso de nuestro país, y donde quiera que nos encontremos, ya lo tenemos como cultura. Por lo tanto, es una estrategia importante a impulsarse con las niñas nicaragüenses, en los preescolares y en las escuelas de primaria. Para Noticias 12, Castalia Zapata.